Hola, hola mis hermosos, ¿cómo están el día de hoy? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Irina, para los que no me conocen, y yo soy familia Catracha. El día de hoy, pues, les traigo un pequeño vlog, me lo voy a estar llevando. Vamos a ir a la oficina el día de hoy, y espero me estén acompañando en este video. Ya saben, suscríbanse si no lo han hecho, activen la campanita de notificaciones, y sin más, pues, vámonos con este video. Pues vean amigos, ahorita me lo llevo para la oficina, ya que vamos a ir a hacer ese mandadito. Así como voy a ir, es como deportiva, vean. Así, con estos tenis. Este pantalón es muy cómodo, por eso me queda algo flojo, porque vieran a la cómoda que camino ahorita yo así. Me puse estos tenis. Miren. Así. Y ahorita, pues, nos vamos para la oficina. Acompáñenme en el video. Amigas y amigos, hoy me bañé, vean, me peiné, me maquillé, y a Dios no me maquillé. Me miro diferente, oye, ¿verdad? Pues amigos, el día de hoy, como les comentaba, me lo voy a llevar a la oficina el día de hoy, ya que, pues, tengo que ir por las llaves del correo, del buzón ahí, y, pues, por la otra llave también del apartamento, porque el día que me mudé solo me estuvieron dando una. Entonces me deben otra, entonces voy a ir por ella. Así que espero me acompañen en este video. Amigos, el día de hoy, pues, les quiero comentar que ya fui a la oficina, ya fui a la oficina. Este, fui también por el sticker de mi carro, para poderlo parquear aquí al frente, que en unos momentos, pues, lo voy a ir a traer, y le voy a poner el sticker para poderlo dejar aquí al frente, el mío, porque es el que más yo uso, ¿no? Entonces, por eso, este, también pasé por la llave del buzón, del correo ahí, donde me llega todo a mí, y todo, porque me van a estar enviando unas cosas, entonces tuve que ir a pedirla. Me van a estar enviando unas cosas ahí al buzón, entonces, pues, no, tenía que pedir esta llave, ¿no? Entonces, también fui por la otra llave que aquí la tengo, que es la otra del apartamento de aquí, que la vez pasada solo me estuvieron dando una, entonces me hacía falta la otra, y esta, que es la llave del buzón, para que me puedan llegar todas las, todas las correspondencias, y, pues, sí, les comento que el día de hoy, pues, nos sentimos algo tristes, porque, pues, nos vinieron a avisar, pues, de la oficina, que nos teníamos que presentar a la oficina, y por eso también fui, tenía que ir porque me avisaron de que ya no podía tener mascota en este apartamento, entonces yo dije, ¿por qué? Si cuando yo entré a este apartamento, cuando yo firmé el contrato, no me dijeron nada, me dijeron, sí, sí puede tenerla, pues, sí, amigos, entonces, como les comentaba, ya no puedo tener mascota en este apartamento, entonces, por eso nos sentimos muy tristes, y mi bebé también se puso muy triste, porque él es su, su único pasatiempo, pues, con lo que se distrae un poco, ¿no? Pasa jugando con ella y todo, y, pues, ahora vienen y nos dicen que ya no podemos tener mascota aquí, vienen y me dicen que tengo 24 horas para desaparecerla de aquí, o sea, para sacarla del apartamento, y yo le digo, guau, pero 24 horas, o sea, un día, ¿cómo voy a hacer yo? Yo no puedo hacer eso, no puedo regalarla, no puedo venderla, no puedo, porque el niño ya se encariñó con ella y todos nosotros también, entonces no podemos hacer eso, pues, entonces fui, hablé ahí en la oficina, y, pues, me dieron chance esta otra semana, me dieron chance esta otra semana de, pues, de llevar una carta del médico de mi bebé y donde diga que el niño tiene que estar con su mascota porque es su único pasatiempo, pues, él se va a poner muy triste si su mascota se la vendemos, se la regalamos o quién sabe qué hacemos con ella, además nosotros, pues, ya nos encariñamos con ella y nos vamos. Pues sí, amigos, y vean, el día de hoy les quiero mostrar que hoy, como les dije, me maquillé. Hoy me estuve maquillando, amiguitos, porque ya días no me maquillaba, uno hay que cambiar de vez en cuando, ¿no? Ni todo el tiempo uno puede andar bien maquillado porque aburre al marido, lo aburre. Y ni todo el tiempo también puede andar todo chumbo, como decimos en nuestro pueblo, ¿eh? No miran que uno cuando se arregla así de vez en cuando se mira diferente, se mira diferente, hasta más bonito se mira, porque, ¿verdad? De vez en cuando arreglarse, pues. Entonces, pues, sí, amigos, eso era lo que yo quería comentarles, pues, de ratito voy a ir y voy a pasar el carro aquí al frente, mi carro, pues. Le voy a poner el sticker y voy a traer para acá, para el frente, que me quede cerca ahí, solo salgo, me monto y vámonos, papita, para donde quiera, que voy a vagar con Alejandro. Pues, sí, amiguitos, entonces, así está la cosa y, pues, nada, espero les guste este video y, ya saben, denle manita arriba, déjenme sus manitas arriba, suscríbanse si no lo han hecho, activen la campanita de notificaciones y, pues, así está la cosa y ahorita les voy a estar enseñando. No sé si lo pueden ver por ahí atrás. Ya le saqué la cuna a mi bebé. Y muy, muy pronto, pues, le voy a estar revelando el sexo del bebé, así que espero estén muy pendientes, porque muy pronto vamos a revelar el sexo de nuestro bebé. Yo sé que muchos están con el pendiente y ya mucho, mucho, hace mucho rato me lo están pidiendo, amigos, pero créanme que les tengo una sorpresota que si no fuera por eso yo a día se los hubiera revelado. Ya ahorita, pues, solo estoy esperando que me lleguen las cositas que encargué para poder hacer el video. Y así que mostrárselos a ustedes, porque compartir con ustedes esta alegría, porque les voy a contar que Antunes no sabe el sexo todavía. Solo yo. Y fíjense que todos los días él me pide que por favor, por favor, dice, le revele el sexo solo a él y que no sé qué. No le digo. Te lo voy a decir sí, pero en el video. ¿Qué vamos a hacer para que sea una sorpresa? Y tú te sientas más, más, así, motivado por saber, va, la curiosidad de nuestro gato. Entonces, pues sí, amigos. Entonces ahorita les voy a mostrar que ya les tengo su cuna a mi bebé. Les estuve encargando el famoso mosquitero. Se los estuve encargando y ahí van a ver qué bonito. Pero no se los quiero enseñar tampoco ahorita porque una que no me ha llegado y no les quiero decir los colores que les encargué, porque entonces ustedes van a saber el sexo del bebé antes de la ura. Y ya les dije que se los voy a estar revelando un video, así que dejen sus manitas arriba y suscríbanse si no lo han hecho porque si no se van a perder ese video. Activen la campanita de notificaciones también para que YouTube me les notifique. y vean qué hermosas somos las mujeres, ¿verdad? Con un poquito de maquillaje. Vean, amigos. Les muestro que ya pues estuve dejando su cunita ya al bebé en donde va a quedar vean y por acá pues está la cama de Alejandro ahí van a estar los dos a la par ahí van a dormir pegaditos los hermanos vean solo como les mencionaba pues le encargué su famoso mosquitero y cuando lo tengas se lo voy a poner en esa parte de ahí y ustedes lo van a estar viendo. Así que no se pierdan esos videos, ¿verdad? Vean, amigos. Les muestro que ya me dieron el sticker de mi carro. La muchacha me lo vino a dejar acá. Ahora solo vamos a ir a pegárselo al carro y a traerlo para acá.